Bendiciones y en este momento vamos a presentarles una biblia espectacular conocida como la biblia billetera de la sociedad bíblica una biblia espectacular por el tema de fácil transporte a todo lugar que deseas de hecho hay varios colores para que también puedan preguntar tenense ustedes, este tipo de biblia tiene un ancho de 10 centímetros y tiene un ancho de 18, 18 por 10 entonces es como si fuese una billetera, evidentemente para llevarlas a todos lados viene con su cremallera hermosa, lo que hace que sea fácil de transportar y duradera ahí más o menos viene el tema de la textura, el diseño, la versión reina valera rosada por todos lados, entonces vamos a abrir por acá para que vean ustedes, fíjense ustedes que este modelo de biblia tiene su índice lo que va a ser mucho más fácil a la hora de encontrar, por ejemplo si le damos acá abrimos hacia el Nuevo Testamento, ya por acá es Marcos fíjense también como se aprecia el tema de las letras en color negro y las palabras de Jesús en color rojo se resalta también su capítulo esto es como un rojito pero se ve más como un tinto rojo si es un poco más este fíjense ustedes, más o menos también trae su cinta separadora como se ve, es un tamaño evidentemente de letra pequeña pero claro, es acorde al tamaño de la biblia entonces digamos que está bien fíjense ustedes que estos modelos nuevos de biblias vienen con el tema de la innovación a través del código QR para profundizar más en todos los conceptos de la biblia e información adicional van a encontrar tanto los libros del Nuevo Testamento perdón, del Antiguo y del Nuevo Testamento en estas ayudas preliminares que van a conseguir a través del código QR mira aquí dicen, lo voy a hacer para acá para que lo vean qué es la biblia los pasajes de la biblia cómo buscarlos los idiomas en la cual se escribió la biblia formación de la biblia entre muchos otros más conceptos igualmente cuando ustedes van a entrar ya al Nuevo Testamento perdón, al Antiguo Testamento también van a tener una introducción tanto del Testamento como de cada libro de la biblia aquí tenemos a Génesis y vemos también su código QR también entonces fíjense ustedes cómo va a ver representado cada uno de los libros de la biblia cómo ustedes van a comenzar a pasar ya creo que mostré el separador de color también rosado hermoso entonces es una biblia portátil que la puede llevar a todos lados ya al final van a conseguir ayudas para el lector ayudas donde hay calendarios tablas cómo encontrar ayudas en la biblia el tema de los mapas esta biblia también trae su tema de concordancia para todos aquellos que les encanta una biblia con concordancias estas biblias son ideales para ese tema vamos a pasar un poquito más hacia el final a ver qué encontramos y nada terminan las concordancias si creo que estos son que que dice la biblia acerca del perdón y bueno concordancia y digamos que para ampliar mayor información de la biblia ya ustedes estaríamos al el tema de QR entonces fíjense ustedes aquí se ve cerrada la biblia aquí abierta ustedes pueden al final cerrarla fácilmente y una biblia como para ir a predicar mejor dicho entonces bueno super recomendado este modelo de biblia tipo billetera o cartera que algunos las llaman de color rosada de la sociedad bíblica hermosa hay otros diseños más tanto para caballeros como para mujeres también para que también nos puedan escribirnos y saber mucha más información bendiciones y recuerda seguirnos y compartir con nosotros